Punto Cero me divierte, me informa, me entretiene, me relaja, me gusta. Punto Cero punto me. El minuto a minuto lo vivís en Twitter. Hacelo más interesante. Arroba punto cero L.A. Punto cero L.A. Contamos con vos. Good morning Vietnam. Desde Buenos Aires y para todos los mundos, si quieren, este es el Noti Cero, edición número 15, si no recuerdo mal, si no me falla la memoria y si el productor me acompaña, lo mismo que la cámara. Damos inicio a esta nueva jornada este viernes 11 de junio, ya entrados en la mitad del año, para dar inicio a esta nueva jornada llena de noticias. Y obviamente hay que comenzarlo bien arriba, así que lo primero que le vamos a decir es que vayan ya mismo al Instagram de Punto Cero a elegir las canciones que levanten este viernes. La premisa siempre es la misma, el viernes hay que levantarlo, se acerca el finde para un amplio sector de la sociedad y por eso vamos a elegir música que nos levante la jornada. En el día de la fecha vamos a dedicarle el programa especialmente a Franco Rivas, conductor de Punto Aparte, que pasó unos días fuleros, vamos a decirles así, y ya está mucho mejor. Así que nos alegra, alegra a toda la comunidad de la radio y por ende a todos sus públicos también para que esperen ansiosos y ansiosas el regreso de Punto Aparte, un programa muy lindo los sábados de 15 a 17. Mi nombre es Diego González. No hay efecto, ¿no? Nunca en el Lutti no tirábamos el Berman, ¿no? En general, ¿no? Yo lo intenté, pero ¿es una faceta más seria tuya? ¿Cómo que dijiste que no? No, hay programas muy serios y cada vez que me nombran tiran el Berman. Bueno, ahí lo podemos implementar, vemos cómo se da, que sea natural, Naila, que sea natural, que fluya, dejemos que fluya. Bueno, la voz del otro lado no solo habla, sino que además opera todos los viernes el Nauti de 10 a 12, Naila Lamberto, así que le mandamos un abrazo enorme. Al final, ¿con qué te convencimos? ¿Qué estás tomando? Un cafecito. Muy bien. Para la interna es, Naila, ¿quería tomar mate? ¿La convencimos? No, quería tomar té. Le dijimos, está para un mate con bizcochito. Dice, ah, bueno, entonces voy a tomar mate. Y dije, ah, pero preparé café. Y se fue a tomar café. Y ya estaba listo. Está bien, una fuerza de voluntad tremenda. Así que bueno, pero Naila no es la única que está del otro lado trabajando, sino que también, como dije recién, y lo vamos a volver a saludar, Nahuel Isela en la producción general del Nauti. Ahí está a full gestionando notas, entrevistas, un montón de cosas. Y también del otro lado del mostrador, trabajando con las redes sociales, ella, Victoria Duclos-Cibuet, que también ya mismo está seleccionando y eligiendo de los mensajes que llegan las canciones que van a sonar en este Nauti del viernes. Recuerdo, pueden votar, elegir, comentar ahí en el Instagram las canciones que levantan este viernes. Pero al mismo tiempo, también les contamos que tenemos un WhatsApp de la radio que es, anoten si, a ver, ya lo tienen agendado o pueden verlo en el corte, en la placa de la TV. Es más 54 911. El número es 73 60 49 07. Ahí pueden dejarnos comentarios, preguntas, consultas, sugerencias, denuncias, lo que quieran, selección musical, lo que se les antoje. Repito el número, 73 60 49 07. Y nos pueden escuchar a través de un montón de plataformas. No solo pueden vernos en vivo en este momento a través de Facebook en Facebook Live, que además, como me gusta hacer mención, para cualquier dificultad de la escucha, lo que tienen es un subtitulado inmediato, simultáneo y de calidad. Así que pueden ir al Facebook Live para ver toda la programación de Punto Cero, incluso el Nauti ahora, con subtitulado inmediato. Eso no es todo, porque también tenemos un live en YouTube. Pueden vernos a través de YouTube de nuestro canal en Punto Cero, el Nauti, toda la programación. También pueden vernos a través de Periscope. Pueden escucharnos en plataformas como Streama. Pueden escucharnos apenas termina el Nauti. Todo, todo completito en Mixcloud. Y pueden vernos, obviamente, a través de Punto Cero.me barra TV. Pero además pueden escuchar la radio. En este momento, si ponen Perumira.org en Perumira, nuestros queridos hermanos de Perú, que todavía no está chequeado, corroborado, quién es su presidente. Así que, bueno, Perumira.org, pueden escuchar la programación de la radio. También en Punto Cero.me barra Miami. Si suena el comandante, ¿por qué no puede sonar el verman? El comandante que nos acompaña todos los días, todo el tiempo. Así que pueden poner Punto Cero.me barra Miami. Y pueden escuchar toda la programación de la radio. Espero no olvidarme de ninguna otra plataforma. Si no, hay gente que ahí enseguida me dirá, Diego, ¿te olvidaste de decir tal cosa? Ah, sí, Twitch, por ejemplo. Twitch, uno que es fan de Twitch y, sin embargo, me estaba olvidando. Bueno, vamos a empezar a darles un poquito de los contenidos que vamos a tener en esta jornada. Vamos a tener la palabra de Agustina Vázquez, sí, de la cantera deportiva que, especialista en tenis, nos va a contar la actualidad de las instancias decisivas del torneo de Roland Garros en Francia. Uno de los Grand Slam. También vamos a entrevistar a Manu Mireles, de Mocha, Celis, sobre la ley de cupo laboral trans, el bachillerato. Y, ¿por qué no? También vamos a tener la participación de Victoria de Oclosio Vázquez para hablar de documental al respecto de estas minorías y esta inclusión que se va dando y se va abriendo para hacer un mejor presente y aún más mejor futuro. Me llega un mensaje que dice que me olvidé del ICQ. Nunca tuve ICQ. Nunca tuve ICQ. Ahora aprovecho antes de empezar con los contenidos y les voy a preguntar algo ahí a la mesa del otro lado. Bueno, como dije recién, vamos a tener a Agustina Vázquez, a Manu Mireles. También vamos a hablar con Amanda Martín, de Ademis. Justamente hay un paro de 48 horas de docentes y una caravana al Ministerio de Educación. Vamos a hablar con ella al respecto. Vamos a tener la opinión, la voz del teacher del balompié, de Federico Marqui y un montón de otros contenidos dentro de estas dos horas que ya comenzamos en el noticero. Ahora sí, que tiró la primera piedra José Tripodero de Cine Continuado. Voy a preguntar, ¿tuvieron alguna red social de esas que ya no se usan ahí del otro lado? Nahuel dice que sí, ahora le vamos a preguntar que opinen a la... Vicky dice que también. ¿Qué tuvieron? Dicen por acá, Fotolog. Fot... Ah, el Flogger. Yo también. ¿Qué? Metroflog. O algo parecido. ¿Metroflog? Era una versión... Subtren que es Metrocleta. Era como el Yahoo y versus Gmail, ponele. Entonces Yahoo era más Metro, ponele. Metroflog. Fotolog. Sí. Blogspot. Ah, Blogspot, sí. Bueno, yo en el primer programa acá en Buenos Aires de Hielo tenía un Blogspot que era donde íbamos subiendo todos los contenidos y demás. MCN también, por acá. Bueno, el Messenger, sí. ¿Cómo me clavaban? ¿Aparecían conectados? Iba a chatear y me clavan como desconectado. Ahí empezó el... Ahí estaba toda la frustración. No, yo tuve MySpace. Ah. Es más musical, ese o no. No, era lo mismo que todo el resto. Claro. Ah, bueno. Ahora vamos a preguntar ahí del otro lado a oyentes, a los públicos, a ver qué plataforma tuvieron de esas que ya no abundan. Nahuel, ¿qué tuviste? ¿Vos dijiste ya cuál tenías? ¿Cuál tenía? Fotolog. Ah, él también. Un anime. Ah, bueno. ¿No? Solo MCN. Ah, él tenía MCN. Bueno, está bueno. Es bueno recordar. Yo nunca tuve ICQ, que era más o menos lo mismo que el MCN, pero con una interfaz más pedorra. Así lo vamos a decir. Pero bueno, vamos a empezar a hablar en serio, porque hay un montón de contenidos en esta mañana, más allá de qué esperamos ahora, cuáles eran sus plataformas, redes sociales, o lo que fuera que ya no hay. Por ejemplo, tener una BlackBerry. ¿Quién tiene hoy una BlackBerry? Nadie, no sé. No se puede. No, creo que había regresado algo por el estilo. Sí, de hecho, un amigo mío que vive en Dubái tenía, hasta no hace mucho, una BlackBerry, que era el último modelo, que estaba muy bueno. Pero bueno, nada, eso. Bueno, vamos a hablar entonces de actividad deportiva. Se están jugando las instancias decisivas de Roland Garros, del Roland Garros en Francia. Y para eso tenemos nuestra especialista, Agustina Vásquez, que nos va a contar todo lo que está definiendo este certamen, esta competencia 2021, en un contexto muy particular. Así que, desde ya, le damos inicio a la palabra de Agustina, que nos va a contar, nos va a hacer una intro sobre los semifinalistas de la edición de este año. Hola, hola a todos mis compañeros de Punto Cero, acá Agustina Vásquez, corresponsal de tenis. Increíble, he vuelto. Y en esta ocasión les traigo para que analicemos el Grand Slang que se está jugando en este momento, que es Roland Garros. Un Roland Garros atípico aún en contexto de pandemia. Parecía que la pandemia iba a quedar en el 2020, pero no, aún sigue. Y bueno, nos trae esto, ¿no? Partidos con público reducido y demás. Muchas medidas que se han tomado para poder prevenir el COVID. Pero bueno, en este caso lo que llama la atención, más que el contexto, es la increíble semifinal que se van a dar hoy. Son dos semifinales de infarto, la verdad. Por un lado tenemos a Rafa y Nole, dos campeones de toda la vida. La verdad es que han ganado todo. Entre ellos dos y Roger se han llevado aproximadamente entre 53 Grand Slam. La verdad es que sí, que han ganado todo. Y es una final que llama la atención. Y por el otro lado, tenemos a Alexander Esverev y Tsitsipas, el griego Stefano Tsitsipas, que serían la nueva era. La nueva era del tenis. Esos nuevos tenistas que se han ido metiendo en el ranking y que han logrado desbancar en muchos torneos, en muchos partidos, a esta vieja camada, ¿no? A esta vieja camada de tenistas que siempre nos tenía acostumbrados a los triunfos. Y bueno, ahora los vemos competir contra estos jóvenes, viendo la diferencia de edad y demás. En el caso de Tsitsipas está número 5 en el ranking y Esverev está 6. Rafa está tercero y Nole está primero. Están ahí. Es el top, casi diría top 5. No es top 5, bueno, por Esverev que está sexto, pero son dos semifinales de infarto, la verdad. Bien, Agustina nos contó, de alguna manera, la intro para conocer las instancias decisivas de Roland Garros, estas semifinales. Por un lado tenemos a Rafael Nadal y a Novak Djokovic, a Rafa y Nole, y por el otro a Tsitsipas y a Esverev. Pero para ampliar un poco la información de cada una de las ramas, vamos a escucharla en mayor detalle. Así que primero vamos a escuchar cuál es el historial, qué es lo que tienen en este panorama y este presente, estas dos bestialidades, estos dos genios de la raqueta, que son Rafa y Nole. Vamos a ir analizando un poco cada una. Y luego tenemos Rafa y Nole, la vieja camada de tenistas, los grandes ganadores de la historia, que van a disputar esta semifinal con Nole en desventaja, podemos decir. No le quiero tirar malas vibras, pero en cuanto a la historia de ellos dos en Roland Garros, Rafa lleva la delantera por lejos, por 7 a 1 ante Nole, 7 partidos ganados, en el cual Nole solo ha logrado ganar uno, que fue en cuartos de Roland Garros del año 2015. Es muy difícil ganar la Rafa sobre polvo de ladrillo, esa es la realidad igual. Es su superficie preferida. Y en el historial, de todos los partidos que han jugado en su historia, uno contra el otro, hay 57 partidos en total. 29 los ha ganado Nole, y 28 los ha ganado Rafa. Es un partido muy debatido, voy a decir yo, sobre polvo de ladrillo. Bueno, Nole, perdón, Rafa ha ganado en general 19, y Nole solo 7. Es como que, también, si vemos el cuadro de este torneo, Nole ha venido un poco más exigido, ha llegado tal vez un poco más desgastado, ha tenido momentos complicados a lo largo del torneo, por ejemplo, contra Musetti, o su anterior partido contra Berrettini, y Rafa, en cambio, ha venido más relajado. No ha tenido que exigirse tanto, salvo en su partido anterior, que ha jugado contra el Peque Schurman, contra el argentino Peque Schurman, donde ha cedido un set. Pero más allá de eso, no se ha visto realmente exigido. Hay algo muy gracioso que ha dicho en la conferencia de prensa, es que dijo, preferiría enfrentarme a Nole en la final, y no en semi. Claro, ¿por qué? Porque de esta manera tiene que ganar un partido en semi, muy importante y muy difícil de ganar, y luego va a tener que ganar la final, sea contra Zitzipas o contra Zverev, es un partido igualmente dificilísimo. Entonces va a tener que hacer doble esfuerzo, digamos, no es que ya gana y bueno, levanta la copa, y bueno, al menos valió la pena. Tal vez gana contra Nole, y luego cae contra alguien de la nueva camada de tenistas, ¿no? Bien, eso tenemos por un lado, Agustina, pero por el otro, tenemos a Zitzipas y Zverev, así que a ver cómo es el panorama de las dos semifinales de Roland Garros. Va a ser un partido difícil en cuanto al torneo, aunque viene más exigido, también ha dominado más el saque, tiene más golpes ganadores, y menos errores de los que ha tenido Rafa hasta ahora. Y eso es muy importante cuando se juega al nivel que ellos juegan, porque cualquier mínimo error, el rival lo va a aprovechar, lo va a aprovechar para ganarte, y en el caso de ellos, ellos tienen todas las herramientas para ganar, vamos a decir, porque son dos grandes tenistas, son top 3 entre los dos, y todas esas pequeñas cosas se pagan caro, entonces van a tener que estar muy atentos a los errores. Del otro lado, bueno, como veníamos contando, lo tenemos a Zitzipas y a Zverev. Esta es, yo diría la segunda semifinal, que no ha llamado tanto la atención, es igualmente importante, pero bueno, no es un rafanole, es la primera vez que alcanzan ambos, perdón, se van a medir para los dos, cualquiera de los dos, tratar de acceder a la semifinal de París. Va a ser la primera vez que accedan a una final en Roland Garros. Nunca ninguno de los dos ha estado en eso. Así que, bueno, estos son chicos de la nueva camada, entre los dos no superan los 46 años, por lo tanto, se va a disputar, va a ser la final más joven en París, desde que jugaron Nole y Rafa, allá por 2008. Ellos jamás se han encontrado en un Grand Slam. Pero bueno, sí en otros torneos. En este caso, bueno, Zitzipas tiene más triunfos sobre polvo de ladrillo. Este año ha tenido 21 contra solo otras derrotas. Zitzipas tiene más triunfos sobre polvo de ladrillo. De todas formas, está en mejor forma, creo yo, que viene como más preparado, me parece. Tiene 24 años, bueno, afronta su tercera semifinal de un Grand Slam, va en busca de su segunda final de un Grand Slam. Hay que recordar que en 2020 había perdido la final del US Open. Y pese a que cuenta con cuatro títulos del Master 1000, en Grand Slam nunca consiguió derrotar a un Top 10. Es algo ahí, una fichita que tiene. Y va a ser, en este caso, si pasa a la final, va a ser el más joven finalista de Grand Slam, desde Nole en Wimbledon en 2011. Así que bueno, habrá que ver. La verdad es que son dos semis súper importantes, súper lindas de ver, vamos a decir, porque juegan tenis del bueno. Así que va a estar rico, entre interesante. Bien, además, otra rama que va a estar interesante es la femenina, justamente, del certamen. Y no soy yo quien sabe del tema, sino, obviamente, aprovechemos que la tenemos hoy, a Agustina Vázquez, en su regreso a la radio, de alguna manera, para contarnos cómo va a ser la final entre Kresikova y Paliochenkova. A ver, Agustina Vázquez, contanos. La verdad es que son dos semis súper importantes, súper lindas de ver, vamos a decir, porque juegan tenis del bueno. Así que va a estar rico, entre interesante. Para no hablar solo de masculino, porque no todo es masculino, claramente, vamos a hablar también de la final femenina que se va a jugar el sábado entre Kresikova y Paliochenkova. Estas dos, chicas, han sido la sorpresa del torneo. Ninguna de las dos ha jugado nunca una final de Grand Slam. No han tenido grandes finales en su carrera. En el caso, o sea, si vemos el torneo, ha sido como un contraste muy marcado, ¿no? Porque del lado masculino tenemos nombres súper reconocidos, tenistas de larga data y tenistas, tal vez, de la nueva camada, pero que ya han creado su nombre. Y del lado de las mujeres es todo nuevo. Va a haber una nueva campeona de Grand Slam, ya que ninguna de las dos nunca ha ganado un Grand Slam. Y de las cuatro semifinalistas que había, ninguna había llegado nunca tan lejos. en un Grand Slam. Entonces, es como algo muy marcado. En este caso, a mí me alegra mucho, la verdad es que haya una nueva campeona. Que todas estas tenistas puedan ir creando su nombre. Y si vemos a las dos protagonistas de esta final, Kresikova, bueno, va a llegar, creo yo, un poco más exigida, ya que también hoy, el día de hoy, va a jugar la semifinal de doble femenino. Así que, por lo tanto, va a llegar un poco más desgastada. En el caso de Pauli Secova, perdón, Palyusen, 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 la final, porque nunca había logrado superar cuartos de final. De las seis veces que lo había jugado, nunca había logrado superarlo. Entonces, no había llamado realmente la atención. En esta instancia, bueno, ya las dos han logrado llamar bastante la atención, por lo tanto, que en el femenino va a haber una nueva campeona de Grand Slam. Es muy importante. Pasando al doble femenino que mencionaba hace un momento, una de las semifinales va a ser entre Linet y Pera contra Kresikova, como decía, y Zinyakova. Y la otra va a ser contra Wittek y Mateus Sanz, contra Bigu y la argentina Nadia Pobroska, Nadia que tanto ha dado que hablar durante el 2020, que ha sido probablemente el mejor año de su carrera, donde se ha dado conocer el mundo y ha logrado grandes cosas. En este caso, bueno, en el torneo individual Nole fue también, pero en el dobles ha logrado llegar hasta la semifinal. En el caso de que gane hoy, bueno, va a acceder a la final y eso es algo muy importante. Del lado masculino tenemos la final de dobles el sábado, que va a ser entre Golubed y Bublik contra Mahut y Herbert. La verdad es que son partidos increíbles, tanto los que se van a dar el día de hoy entre Rafa y Nole y Zitsipas y Zverev, como la final mañana en el femenino que también hay que verla claramente porque el tenis femenino es buenísimo y porque va a haber una nueva campeona. Eso es mucho, muy importante. Y bueno, el doble femenino también porque hay una argentina. Así que son grandes partidos. Roland Garros viene siendo un torneo increíble y habrá que esperar para ver qué pasa hoy. Lo que sí está asegurado es que la final va a ser entre alguien de la nueva camada y de la vieja camada. Así que vamos a ver quién se queda con el título. Muy bien. Esa es la información de nuestra querida Agustina Vásquez con todo lo que tendrá este escenario en este día, en estos días. ¿Por qué? Porque tenemos por un lado semifinales masculinas, por otro lado finales femeninas, por otro lado también semifinales femeninas de dobles. Tenemos de todo. Así que el Grand Slam tiene cobertura y esa es Agustina Vásquez que vuelve de alguna manera también al vivo a la radio a punto cero después de varios días. Así que bueno, vamos a ir al flash en unos minutos. Antes vamos a recordar un poco la información que tiene que ver con el coronavirus en nuestro país y a nivel global. ¿Por qué? Porque Argentina superó los 4 millones de casos totales de coronavirus. 4 millones 66 mil 156 casos totales en nuestro país durante este año y medio de pandemia. Los casos activos por suerte por suerte mucho menos 342 mil 813 casos activos en nuestro país. El número que no queremos que nunca se incremente pero día a día vemos que tiene su lamentable cifra que es de pérdida de vidas humanas que es de 83 mil 941 muertes hasta ahora por el coronavirus en nuestro país. Repito el número 83 mil 941. Pero por suerte hay 3 millones 639 mil 402 personas recuperadas y este sí es el número que queremos todo el tiempo que incremente que es el de las dosis de vacunas en nuestro país que alcanza hoy a 15 millones 353 mil 408 dosis de vacunas justamente en las últimas 13 horas se dieron 340 mil dosis de vacunas aproximadamente en nuestro país el número de personas vacunadas con al menos una dosis es de una cada cuatro personas una cada cuatro personas en nuestro país ya tiene una dosis de vacuna y en la ciudad de Buenos Aires particularmente es un número que se incrementa muy rápidamente prácticamente podemos decir de que una de cada tres personas una de cada tres personas ya tiene una dosis de vacuna en la ciudad de Buenos Aires ese es el número que queremos que siga incrementándose día a día pero bueno esto tiene que ver también con un contexto a nivel global para hacer críticas para dar elogios hay que tener referencia a ver qué pasa en el resto del mundo entonces vamos a compartir también los números globales justamente hablaba de dosis de vacunas bueno a nivel global en todo el mundo hay 958.438.650 dosis de vacunas aplicadas en todo el mundo lo cual representa un 12,29% si tenemos en referencia que la ciudad de Buenos Aires aproximadamente es un 33 35% digamos de la población y en nuestro país aproximadamente es un 26 27% a nivel global está muy por debajo 12,29% de la población esto a nivel global en el caso casos totales de coronavirus de este año y medio a esta parte aproximadamente es de 175.687.030 casos totales hoy activos en el mundo hay 12.334.563 casos el número total de víctimas fatales de fallecimientos a nivel global es de 3.790.463 479 pérdidas de vidas humanas eso representa un 2,16% personas recuperadas 159.561.988 es decir el 90.82% de la población se recuperó así que son los números a nivel global y en referencia a nuestro país para entender un poco cómo es el panorama y el escenario del coronavirus en Argentina y en el mundo ahora sí me parece que es buen momento para ir a un flash informativo cuando acaba de finalizar el partido de volei lo incluimos inmediatamente en el flash porque es noticia así que ya mismo vamos al flash informativo más voces de verdad esta madrugada se aprobó el proyecto para que la paridad de géneros en medios de comunicación sea ley no se trata de que haya más mujeres que por supuesto debe haber sino que haya una perspectiva de género dijo Pablo Carro titular de la comisión consenso y zonas frías la cámara de diputados convirtió en ley el consenso fiscal para las provincias y la ley de zonas frías la primera permite modificar ingresos brutos y no tomar deuda pública y la segunda bajar el valor del servicio de gas en zonas de bajas temperaturas se extienden las medidas este viernes vence el decreto presidencial para mitigar la pandemia en el país el DNU se va a renovar con los mismos parámetros que se aplican hasta ahora adelantó el jefe de gabinete Santiago Cafiero Santiago Estricto la capital chilena tendrá un nuevo confinamiento total debido a un rebrote de la pandemia de coronavirus previo a las elecciones del domingo el país trasandino contabiliza casi un millón y medio de casos totales más de 30 mil muertes y 20 millones de dosis aplicadas Europa mueve la bola este viernes comienza la nueva edición de la Euro con el partido inaugural entre Turquía e Italia el vigente campeón Portugal debuta el martes ante Hungría Oriente uñas y dientes la selección masculina de volei dio vuelta al juego y venció este viernes a Japón 3-1 por la Liga de Naciones el jueves había vencido a Australia